Hosanna, al Hijo de Dios, levantamos nuestras manos aquí, Hosanna, decimos Señor, a ti sea la gloria, vamos Hosanna, al Hijo de Dios, levantamos nuestras manos aquí, Hosanna, al Hijo de Dios, levantamos nuestras manos, gloria, vamos, gloria, vamos gloria, vamos, gloria, vamos, gloria, vamos, gloria, vamos gloria, vamos, gloria, vamos, gloria, vamos, gloria, vamos, gloria, vamos, gloria, vamos, gloria, vamos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!